Se conoció en el día de ayer el índice de inflación y bueno, hoy miércoles vamos a ver qué repercusiones va a tener en nuestra economía esta baja de la inflación nuevamente, 2,7 en octubre, 193 en los últimos 12 meses, 107% en lo que va del año, es decir, en 2024. ¿Esto será una tendencia sostenible tal cual como están las diferentes variables económicas? ¿Podemos seguir pensando en una baja de inflación? ¿El gobierno logró torcerle el brazo al mercado? Le vamos a preguntar esto al profesor Víctor Becker, que es titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y es un entrevistado frecuente de nuestro programa y que así tituló el boletín de su centro de estudios. El gobierno le torció el brazo al mercado. ¿Qué tal, profesor Becker? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí, como siempre. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Gracias por llamar. No, al contrario, profesor, un gusto. ¿Esta baja de la inflación es un dato más que indica que el gobierno efectivamente le torció el brazo al mercado? Bueno, efectivamente, es decir, hay que mirar simplemente la secuencia de los valores de inflación mes a mes y evidentemente estamos en presencia de una tendencia descendente que la aspiración del gobierno es que se converja con el 2% mensual, que sería el piso que lo fija la tablita de evaluación. O sea, si se devalúa a razón de un 2% mensual, esto actúa como una suerte de piso hacia el cual debería tender la tasa. Y, profesor, ¿usted cree que esto es sostenible? Porque incluso el mismo presidente, no recuerdo ya qué charla, dijo que, bueno, si la inflación llega, supera algún mes el 3%, no me preocupa si es un poco más baja. Tampoco me preocupa, sé que la tendencia es al descenso. Sí, yo creo que en realidad es el compromiso número uno del actual gobierno, el de bajar la inflación, es el que más le está rindiendo políticamente. Por lo tanto, me cuesta creer que acepte tomar alguna medida que vaya en contra de esta tendencia. Digamos, por lo que está jugando, digamos, un papel importante, por un lado, no solamente que no se está emitiendo, sino que por el otro lado, de alguna manera, la tablita cambiaria actúa, digamos, por lo menos influyendo sobre el precio de los productos transables, excepto es, los que están sujetos al comercio internacional. Los que suben por arriba de ese 2% son mayoritariamente las tarifas y los precios de los servicios que están sujetos al reajuste periódico para tratar de recuperar la rentabilidad de esos servicios y reducir consiguientemente los subsidios que todavía subsisten en materia de transporte, en materia de transporte, en materia de energía, etc. Por eso creo que en realidad la tendencia debería seguir. Creo que justamente cuando nosotros decimos que el gobierno le torció el brazo al mercado, hay que acordarse que hacia principios de julio la mayoría de mis colegas y muchos de los tuyos vaticinaban una inminente devaluación y la consiguiente estampida de la inflación, arguyendo que había atraso cambiario. Bueno, efectivamente, el atraso cambiario sigue existiendo, pero por otro lado, el gobierno ha encontrado un mecanismo de generación de dólares financieros, por un lado, por el lado del blanqueo que permitió el ingreso de casi 20 o más de 20.000 millones de dólares. Por otro lado, también apuesta a que las inversiones de alguna manera vayan generando divisas para las reservas del Banco Central. Y a esto se le ha sumado el hecho de que efectivamente cuando se advirtió de que la perspectiva de devaluación desaparecía, empezaron a venderse también parte de la cosecha que había quedado retenida, con lo cual en octubre un récord de liquidación de dólares de la soja. ¿Que eso le permitió al Banco Central recomponer un poco o comprar más dólares también? Bien. Exactamente, exactamente. Por eso digo que en realidad, en un mes que además, que normalmente octubre es lo mismo que noviembre y diciembre, son meses de sequía para el Banco Central, porque es la época en que hay más importaciones que exportaciones. Pero este año, digamos, esto se revirtió precisamente porque el hecho de que el dólar no tenga una perspectiva de suba hizo que empezaran a liquidarse exportaciones que habían quedado retenidas. Por otro lado, hay que recordar que el CEPO, de alguna manera, le está jugando a favor al gobierno mantener un control sobre las importaciones que tampoco están presionando para generar un alza en la cotización. Por tanto, por ahora es algo que haya algún evento imprevisto. Todo parece que va a ir consolidando esta tendencia a la estabilidad macroeconómica, por un lado, y, digamos, el descenso gradual en la tasa de inflación. ¿Usted convalida que los salarios le están ganando a la inflación? ¿Ustedes estudian el fenómeno de inflación, salarios? Bueno, ahí, obviamente, digamos, cada uno ve o anuncia las cosas según el color del vidrio con el que las mira. Efectivamente, los salarios en dólares han subido. Y eso es una muy buena noticia. Pero porque el dólar ha bajado. Bueno, exactamente. Bueno, pero, digamos, la afirmación fue que los salarios en dólares han subido, lo cual, digo, es una muy buena noticia para los que toman whisky importado. Ahora, la harina, la carne, la harina, la carne y otros productos de primera necesidad, en realidad hay que pagarlos en pesos. Y ahí todavía, digamos, si bien la inflación se ha aplacado, todavía por lo menos tenemos aumentos de precios que están, digamos, en el orden de, por lo menos de lo que marca la inflación, o sea, cercanos al 3% mensual. O sea que no hay recomposición de salarios, hablando en pesos. Digamos, ha habido, no, es decir, digamos, los salarios tocaron un piso, yo creo, en términos reales, yo creo que hacia mediados de año, más o menos. A partir de ahí hay una leve recomposición, particularmente de los salarios en blanco. Claro. Los salarios formales, el ajuste más fuerte se ha sentido sobre los salarios informales y sobre las jubilaciones que recién, últimamente, empiezan a tener una cierta recomposición. Entiendo, entiendo. Y, este, usted mencionó las jubilaciones también. Digo que las jubilaciones, ahora... Hay recomposición porque el bono de 70.000 sigue fijo desde hace 11 meses y los aumentos son misérrimos. Sí, los aumentos siguen la tasa de inflación, lo que, de alguna manera, lo que viene ocurriendo es que ha dejado de caer, como cayó brutalmente en los primeros meses del año. Este estado de cosas, ¿va a permitir baja de impuestos? Bueno, de hecho, el gobierno está comprometido a eliminar, a fin de año, el impuesto a país, o lo que queda del impuesto a país. Esto, en primer lugar. Esa es una promesa que creo que se va a cumplir. Otras bajas de impuestos, bueno, dependen un poco de qué pase con el gasto público. Por ahora, digamos, la motosierra está funcionando, pero lentamente. No creo que a la velocidad que se había anunciado. Y de eso depende un poco la posibilidad de reducir impuestos. El gobierno también dice que este año la economía va a caer 2-3%, pero que el año que viene va a crecer 5%. ¿Le parece verosímil? Y yo con un 3% firmaría. ¿Pero se ve? Hay sectores, bueno, acá depende, digamos. Yo creo que vamos a tener una reactivación, o sea, a profundizar una recuperación, básicamente en todo aquello que puede ser motorizado a través del crédito. O sea, vamos a tener seguramente más venta de viviendas, por un lado, con el impacto que puede tener esto sobre la actividad de la construcción. Vamos a tener más demanda de automotores, más demanda de electrodomésticos. Y en cambio creo que lo que va a ser menos plausible que se recupere son los productos de la canasta familiar, aquellos que dependen de los ingresos de sectores menos favorecidos dentro de la estructura social. Por eso creo que vamos a tener un comportamiento relativamente heterogéneo. O sea, si uno mira lo que ha pasado este año, ¿qué tenemos? Una recuperación fundamentalmente en los sectores de actividad primaria, en el sector agropecuario, porque estamos comparando contra el año pasado que hubo sequía, y tenemos un aumento en minería y en energía. Esto seguramente va a continuar ahora. El rezago más grande se sigue dando en construcción, que después, vuelvo a repetir, tener cierta recuperación en la construcción privada, pero por ahora la construcción pública hay un compromiso de que directamente no se va a reactivar. Y por otra parte, en la industria, vuelvo a repetir, habrá algunos sectores que se van a recuperar gracias al crédito, y otros más ligados con la industria alimenticia, la industria liviana, que van a una marcha mucho más lenta. Claro, claro. Bueno, el hecho de que la inflación haya sido 2,7% en octubre, la más baja en tres años, es un dato esperanzador, es un dato auspicioso. Sí, por lo menos indica que por lo menos los deberes en materia de inflación se están haciendo. Ahora, ¿en qué medida esto, digamos, va a traducirse en un mayor optimismo de parte de la población? ¿En qué medida la población lo va a sentir en el bolsillo? Pero, bueno, esto lo dirán los próximos meses. Muchas gracias, profesor Víctor Becker. Un placer hablar con usted y compartir su análisis de la situación económica. Gracias a vos por llamar, Laura. Hasta la próxima. Adiós.